Bueno, un partido que se nos torna difícil desde muy temprano con ese gol que recibimos. Intentamos tener una reacción, buscar ese gol por todos los medios y no lo conseguimos. ¿Le cuesta al equipo recuperarse luego e irse en desventaja? Pues en esta ocasión yo creo que el equipo mostró buen fútbol, trató de buscar esa reacción, pero como digo, no encontramos el gol que diera la paridad. ¿Sienten ustedes impotencia al escuchar a su misma hinchada gritándole celo, le inconforme con ustedes? ¿Qué se le puede decir? Bueno, la mala sensación es de que no se están dando los resultados, de que se está haciendo un esfuerzo pero no está dando frutos. Entonces hay que seguir trabajando porque no podemos bajar los brazos. Creo que tenemos que meterle con toda y salir adelante. Y la última de mi parte, ¿qué opinión le corresponde la llegada del técnico Fernando Pecoso Castro a la América? Bueno, pienso que es un técnico con experiencia. Esperemos entre todos trabajar muy bien y sacar a la América adelante.